Seguimos en los ayunos informales, vamos a tener ahora una mesa con dos integrantes invitados. Vamos a hablar del proyecto que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento para modificar la ley de violencia basada en género. Es un tema que vamos a estar cubriendo en estos días con opiniones a favor y en contra. En este caso recibimos dos opiniones que van a estar a favor o por lo menos, no sé si totalmente, pero en buena medida a favor del proyecto recibimos a Enrique Moller, presidente de la Asociación de Abogados Penalistas y también al diputado Gustavo Zubia, bienvenidos. Gracias. Buenos días, bienvenidos. El proyecto que envía el Poder Ejecutivo tiene en su posición de motivos varios, bueno, postulados o cosas que pretende. Queda claro que se pretende terminar con un problema que ha sido denunciado, que son las denuncias falsas y cierto desbalance denunciado entre, bueno, las relaciones que quedan hombres y mujeres ante esta ley. ¿Por qué era necesario o por qué desde el punto de vista de ustedes es necesario modificar o hacer estas modificaciones que pretende hacer el Poder Ejecutivo? Enrique. Bueno, mire, es importante aclarar el tema de la exposición de motivos del proyecto Poder Ejecutivo. Ahí se establece que se hizo un estudio sobre las inconstitucionalidades que llegaron a la Suprema Corte y ese fue el material, digamos, que dio pautas muy claras de cuáles eran los puntos neurálgicos de la problemática que se estaba viviendo en esta materia, en el ejercicio de la profesión. Entonces, en base a eso y otros argumentos que también explica, resolvieron la modificación de estos cuatro artículos, específicamente los cuatro artículos. No deroga la ley, deroga. Digamos, amplía algunos artículos y cambia la redacción en algún otro. Esa es la cuestión. Lo que es importante es, nosotros somos, yo vengo acá en representación de la Asociación de Aguados Penalistas del Uruguay, una institución muy nueva, de tres años, pero que tenemos alrededor de 150 socios, muchos trabajan en la materia penal exclusivamente y otros penal vinculado a la ley de género y a la violencia doméstica, porque son todos como penales chiquitos. Y en definitiva, somos caja de resonancia para toda la problemática que está viviendo. Venimos trabajando hace tiempo en esto, ya lo hemos dicho. Y bueno, cuando surgió el proyecto del diputado Subía, también ya nos pusimos a trabajar con este tema, surge este otro proyecto. Y bueno, estamos en este momento debatiendo sobre esto. Porque el diputado Subía ya presentó un proyecto anterior que es bastante similar al que presenta ahora el Poder Ejecutivo. Pero antes de darle palabra a Subía, déjeme preguntarle por algo que acaba de decir Moller. Porque Moller dice, usted dijo recién que había muchas denuncias de inconstitucionalidad sobre la ley vigente. El proyecto que envía el Poder Ejecutivo lo dice. Dice, decenas de sentencias de la Suprema Corte de Justicia dictadas a la fecha, ante estos reclamos de inconstitucionalidad. Pero lo curioso es que la Suprema Corte siempre rechazó, siempre decretó la constitucionalidad de la ley. Sí, el tema sabe cuál es, es que aún a veces también dice ahí adentro de la posición de motivos las causales por las cuales se... Muchas veces formales. Muchos temas formales. Quizá, y me imagino yo, que en el medio de un juicio se interpone una inconstitucionalidad y claro, es muy difícil fundarla en forma muy concreta como requiere la... Porque no se puede hacer una inconstitucionalidad en 10 minutos, eso lo tenemos todos claro. Entonces a veces se falla por alguna invocatoria y eso provoca que después la Corte lo rechace. Por lo tanto no hay expresión de la Suprema Corte sobre el derecho de fondo, sino sobre la forma. Pero eso queda categóricamente expresado en el momento que la Corte rechaza. Sí, 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 cuando es por forma o fondo... Tal vez sea, es por un carácter formal. Sí, la Corte tiene que expresarse por sí o por no en cuanto a los argumentos que se le plantean. Lo que pasa es que si está mal interpuesto por una razón de rapidez y que se haya omitido algún requisito, obviamente que lo devuelve y no lo trata desde el punto de vista del fondo. Lo devuelve por forma y queda ahí. Pero eso está explicitado ahí. No, dice, pero de todas maneras me llama la atención que ni en un caso la Corte... Sí, 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 yo entiendo. Entiendo tantos casos, ¿por qué? Bueno, permítame una cosita. ¿Cómo no? Este código, el Código de Proceso Penal, ha sido reiteradamente tildado de constitucional por la Corte. Y yo les pregunto a sentido común y sentido jurídico que determinadas disposiciones del Código impiden el diligenciamiento de la prueba, de la semiplena prueba, para llevar a prisión preventiva una persona. Eso no se cumple en este momento. La pregunta es, ¿es constitucional cuando la Constitución expresamente establece que tiene que existir semiplena prueba para la prisión de una persona? Entonces, ojo, las interpretaciones de la Corte muchas veces no coinciden con las interpretaciones meramente racionales, porque estoy apelando no a un concepto de fondo, sino racional. Así que la Corte, perfectamente, en determinadas leyes que son conflictivas socialmente, adopta esa posición de prudencia o excesiva prudencia porque, a ver, el artículo 3 de la ley original establece que prevalecerá la interpretación más favorable a las mujeres en situación de violencia doméstica. ¿Dónde queda el principio de equidad y de igualdad? Esta ley, no las modificaciones, porque las modificaciones justamente valoramos esta predisposición que tiene la ley para darle el favor a la mujer en el momento de declarar, evaluando que hay que acreditar por el contrario, hay que valorar por el contrario. Pero la disposición original dice que prevalece una interpretación más favorable a un tipo de ciudadanos. Quiebra el principio de igualdad, quiebra el principio de inocencia, quiebra una cantidad de principios y nadie dice nada y es constitucional. Bueno, era hora de que el Poder... Yo me congratulo de que el Poder Ejecutivo haya enviado este proyecto de ley. Me congratulo también, y lo voy a decir con la falta de humildad que me caracteriza, de que haya seguido los lineamientos del proyecto de ley que yo había presentado. Así que muy contento de que estemos ante reacciones necesarias para dejar de clasificar a los ciudadanos en ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda, como esta ley ha intentado. Son cuatro los cambios que... Cuatro. ¿Cuáles son para que la gente lo tenga claro? Primero, la posibilidad de acreditar por el contrario al momento de evaluar las posiciones de un hombre y de una mujer cuando uno de ellos hace una denuncia. Segundo, es la valoración de la prueba, el artículo 46 de la ley, que se modifica y se elimina determinadas disposiciones impidiendo pruebas por parte de los hombres. Voy a hablar sencillo para que se entienda. Básicamente de los denunciados. Decía activamente, no será válido utilizar argumentos técnicos para disminuir la credibilidad de los testimonios. Bueno, lo técnico no funciona. ¿Qué funciona? ¿El ojímetro? ¿Funciona la efectividad para valorar un testimonio? Bueno, ahora el proyecto elimina ese concepto y habilita prueba en contrario. ¿Qué es lo técnico? Lo técnico es el peritaje que hace un psicólogo especializado en la credibilidad del testimonio. No que sea verdadero o sea falso, eso no lo puede decir un psicólogo especializado. Puede hablar de que esté contaminado o no esté contaminado. Cosa importantísima. Para decirlo rápido. ¿Contaminado no? Contaminado significa que viene, por ejemplo, un adolescente a declarar y tiene un testimonio que cierra desde todo punto de vista. En el inicio, en el desarrollo, en el final. Cuando un testimonio es absolutamente coherente desde el punto de vista formal, cuidado, sospeche, porque los testimonios tienen que tener esa calidad humana de perderse en algún momento. Cuando viene como bloque es porque algo ha sucedido o algo ha sido contaminado. Hay múltiples experiencias, hay múltiples disertaciones. En el caso, le hago rapidito, en el artículo referido a la denuncia, el artículo 59, bueno, habrá irresponsabilidad del que hacer la denuncia sin perjuicio de que surjan elementos para poder imputar un delito de calumnia o simulación de delito. Cuidado, cuidado. La ley original establecía a rajatabla que no existía responsabilidad si la denuncia era verosímil. Verosímil es apariencia de verdad y apariencia de verdad puede tener cualquier tipo de denuncia. Y el último es el 80, que es una barbaridad, que se deja de lado aquel mecanismo extraño de reparación económica con 12 sueldos que no era ni multa ni reparación desde el punto de vista civil se deja de lado, permitiendo a la parte concurrir hasta en la justicia civil a los efectos de cualquier otro tipo de reparación. Ahora, volviendo a la primera parte que estábamos comentando, la que está vinculada a tener una consideración especial al relato de la mujer víctima frente al relato del hombre, esta primera ley original, estoy hablando, también era una primera expresión, es el primer antecedente que tenemos en esta materia y se reconocía a priori que la mujer venía de una condición significativamente más desfavorable que la del hombre, muchas veces en una subordinación, en una vulnerabilidad muy grande, en una dependencia económica también significativa y frente a esa desventaja y a la falta de recursos para contener, para acompañar, para fortalecer un relato de situación violenta, se buscó amortiguar y también proteger. Quitando todo esto, o sea, me parece que esa diferencia también intentaba contemplar una diferencia que a priori ya existía de desventaja hacia la mujer. ¿Al quitarlo esto no se estaría descuidando o aumentando un riesgo? Yo creo que no, yo creo que lo que se estaría es darle la... Porque no significa, digamos, que todo es falso, no, 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 eso está claro, o sea, sigo sosteniendo, la ley tiene que haber ley, pero tiene que modificarse estos aspectos que son los álgidos, los aspectos complicados en el desarrollo del ejercicio de la profesión. Porque si nosotros vamos a aplicar a rajatabla este principio de violencia basada en género, que hay que prevalecer la opinión, digamos, sobre las mujeres en situación de violencia basada en género, entonces ¿para qué vamos a defender algo? Ya está la cancha abierta y la justicia va a hacer lo que pretenda que esa persona que declara sea sobre la situación de ella. Entonces, me parece razonable es abrir el espacio a, como dice el proyecto del Poder Ejecutivo, que también lo decía Subía, dice, lo dispuesto precedentemente en ningún caso significará debilitar garantías del debido proceso y las reglas de valoración de la prueba establecida en el artículo 46. Quiere decir que uno puede hacer prueba en contrario de esto, de acuerdo al proyecto, ¿no? Hoy por hoy no. El sistema anterior o el actual vigente hace prevalecer un testimonio sobre otro. Es decir, la víctima de una agresión violenta, sea hombre o sea mujer, no se encuentra muchas veces en una situación inferior a su victimario en cuanto a potencia para presentar su articulación ante un juez. Siempre el que es víctima se encuentra en una situación más de indefensión. Se entiende el razonamiento de darle a la mujer prevalencia, pero la prevalencia no puede implicar descuidar absolutamente la figura del denunciado. ¿Y cuáles son los recursos de la ley que presenta ahora el Poder Ejecutivo que estén dirigidos a mantener esta prevalencia o resguardo? No, no, justamente el proyecto fue, lo dice razonablemente, dice, lo dispuesto, o sea, porque esto no lo deroga el Poder Ejecutivo en este proyecto, lo mantiene, pero luego dice lo dispuesto precedentemente que es esto, que está vigente, en ningún caso significará debilitar las garantías del debido proceso y las reglas de valoración de la prueba establecida en el artículo 46. Y quiere decir que le da la posibilidad de que se pueda contrarrestar con elementos técnicos, con otras pruebas, lo que se sostiene en este proyecto que hoy, en esta ley. ¿Entiendes? Entonces, es dar más equilibrio para el uso de los mecanismos procesales que tenemos todos los abogados que trabajamos en esta materia. En el proyecto que yo presenté, que es más o menos parecido al ejecutivo, muy parecido, habla de que en caso de duda o conflicto se seguirá la interpretación más favorable a las mujeres, sin perjuicio de acreditar prueba en contrario. A ver si nos entendemos. La mujer dice, esto es blanco, y el juez dice, se terminó, no se discute más, esto es blanco. No, por favor. La mujer dice, esto es blanco, y el hombre dice, no, es negro. Entonces le habilitamos la palabra, para decirlo de alguna forma, le habilitamos a que diga, no, yo tengo tales fotos, tengo tales documentos que demuestran que es negro. ¿Cómo vamos a decir, porque una parte lo dice, amén, amén? Estamos vulnerando todos los principios en materia penal, en materia procesal, que es en forma absoluta dar una presunción de veracidad a lo que dice una parte por sobre la otra parte. Quiebra el principio de igualdad. El concepto de, en la duda, a favor del denunciado en materia penal tan valorable, porque justamente maneja una cierta hasta preferencia por quien es denunciado que está en la posición más desfavorable, la anterior redacción o la actual redacción de la ley, lo destroza, lo destroza. Por lo que usted decía, es verdad y es comprensible de darle más posibilidad a la mujer de denunciar. Nosotros no estamos en contra de que la mujer tenga más posibilidad de denunciar. Lo que estamos en contra es que, porque la mujer diga, esto es blanco, absolutamente el juzgado tiene que decir, esto es blanco. Pero hoy no existía esa ventana para que el hombre pueda explayarse. ¿Eso estaba completamente prohibido o estaba de alguna manera permitido también? Le explico hasta por tamaño. O sea, usted ve el proyecto, la actual ley termina acá en este segundo inciso y el proyecto del Poder Ejecutivo le agrega este, que es el que favorece a la igualdad. ¿Entiende? O sea, lo escribe prácticamente igual, pero le crea este último inciso que es el que restablece la igualdad de las partes. En la exposición de motivos, los proyectos son parecidos, el que envía el Poder Ejecutivo y el que había presentado su vía. En el de su vía, la exposición de motivos es como más explícita o más clara, o por lo menos más, bueno, lo que está diciendo su vía lo dice con todas las letras, digamos. La ley vigente incurrió en desviaciones que quebrantaron el principio de igualdad de todos los ciudadanos. Con la finalidad de proteger el derecho de la mujer, finalizó quebrantando el derecho del hombre al ubicarlo en un plano muy desparejo. En busca de la protección de la mujer incurra en excesos conceptuales y devaloración de las prerrogativas de cada parte y genera el campo propicio para los abusos en la sede jurisdiccional. Comparto con usted que su vía es claro, eso comparto. Es un autor que siempre me ha parecido importantísimo la claridad. Pero nada de eso dice el proyecto del Poder Ejecutivo, que es mucho más elíptico, digamos. De todas maneras lo conforma, digamos, porque no dice estas cosas. De todas maneras termina... No dice estas cosas cuando prepara el caldo, pero cuando realmente va a degustar el caldo, los conceptos están. Hay algunas cosas que yo tengo discrepancias con el proyecto del Poder Ejecutivo, algunas cosas en que sigue valorando, por ejemplo, el silencio de la mujer sigue siendo un elemento que no se podrá valorar al momento de hablar sobre su asentimiento, su consentimiento. En eso el proyecto del Poder Ejecutivo no se aparta de lo que la ley marca. La ley al momento actual marca que el silencio de la mujer no deberá ser tomado como consentimiento. Nosotros decimos en nuestro proyecto que el silencio o ciertas manifestaciones de la mujer deberán ser analizados. La historia de la mujer, el silencio de la mujer, deberán ser analizados en el debido contexto, pero no establecer ya pautas firmes, pautas rígidas al momento de analizar ese silencio. Porque estamos hablando de relaciones sexuales, que no son relaciones naturales en el sentido de sociales. Es una relación en intimidad, que hay que, por supuesto, valorar lo que representa esa zona de intimidad, pero no pueden haber fórmulas absolutas. El juez tiene que mantener flexibilidad al momento de establecer qué es lo que sucedió. Y esa flexibilidad, yo creo que el proyecto que yo presenté es más explícito en dejarlo en un nivel de evaluación subjetiva para el juez y no ponerle cortapisas como tiene al día de hoy. Una cosa que sí dice la exposición de motivos del proyecto que manda el Poder Ejecutivo es que el Uruguay tiene un problema muy grave de violencia basada en género hacia las mujeres, que la ley, dice el proyecto, no logró solucionar, porque todos los días estamos padeciendo noticias de este tenor. Y hasta puede haber incrementado. Bueno, lo dice... Porque hay ciertas situaciones... Pero mi pregunta es, ¿no corremos el riesgo de incrementarlo más? No. ¿No corremos el riesgo de agrobar un problema más? A ver, poner razonabilidad, poner lógica, quitar estereotipos rígidos al momento de valorar lo que sucedió y establecer igualdad, igualdad. Yo he pedido en mi carrera como fiscal, 38 años, centenares de procesamientos de hombres y absolutamente convencido de las barbaridades que se cometen. Centenares. Pero por pedir procesamiento de esta categoría, no voy a pasar todo el bagaje en la forma en que está redactada actualmente la ley, a dar absolutamente la razón a la persona que denuncia un hecho. Tengo que analizar, porque también he visto, en menos cantidad, manifestaciones mendaces falsas permanentemente en mi carrera como fiscal. Es decir, la manifestación falsa es una permanente al momento de estar en los juzgados. Esas manifestaciones falsas hay que evitar que lleguen a un cúmulo tal como esta ley habilita para generar injusticias de todo tipo. Una mujer que está en la duda a favor de subversión, que desde el punto de vista de su responsabilidad penal, la actual ley casi impide cualquier tipo de investigación penal si hay falsedad. Dice que basta que sea verosímil. Cuando la pericia técnica se le impide expresamente a la parte que se defiende. Le están impidiendo un peritaje técnico. Y cuando le da un premio, artículo 80, el premio económico, todavía usted denunció, usted logró el procesamiento de esta persona y la condena, bueno, tiene un premio económico. Entonces, estamos generando el caldo de cultivo ideal para mentir. ¿Por qué? Porque estamos dando ventajas y ventajas. Contra esa posición está la otra posición que usted sostenía. La mujer en situación más disminuida, históricamente, es verdad, históricamente, pero actualmente la mujer tiene muchos más potestades, mucho más poder, mucho más asesoramiento. Pero es imposible hacer la vinculación de si esas mujeres que tienen que estar más empoderadas en el día de hoy son las que sufren o no violencia. O sea, eso es demasiado arbitrario, me parece. La violencia es un fenómeno mundial. Hoy nos olvidamos... No, ¿no sería correcto legislar en base a evidencia? Porque estamos hablando de que la denuncia falsa es el riesgo al que estamos expuestos, que crece y el caldo de cultivo y tal, pero en realidad no tenemos ninguna evidencia de efectivamente conocer cuántas denuncias falsas se han emitido. Pero tenemos conocimiento de que existen y han sido publicitadas. La famosa violación del cordón, donde fueron procesados tres masculinos, bajo una imputación que se demostró que era falsa porque fueron absueltos y vieron videos de Nacho Álvarez que lo demostraban. Es un caso explícito. El caso de la muchacha trans, no recuerdo el nombre, ahora la que imputó a Orsi... Paula. Paula, inconducta. Es otro... Salió por televisión, estaba contando cómo mentía y se practicaba para mentir con la amiga. Por favor. No, yo no estoy negando que existan. Estoy diciendo si a nivel legislativo no es prudente apoyarse en estadística para empezar a legislar bien. Porque la verdad es que cuando se hizo el proyecto original, tampoco había una estadística formal construida. Y ahora estamos pretendiendo cambiarlo apoyándonos en que existen las denuncias falsas, que es real, pero sin conocer verdaderamente cuántas son y si están relacionadas a la eventual ineficiencia de una ley que está vigente. Mire, para mí lo importante es restablecer garantías. Si hay una denuncia falsa, yo no quiero que tenga preferencia y sea impune alguien que la hace. Eso es lo primero. Todos tenemos que tener la misma responsabilidad. Por supuesto que el proyecto del Poder... Eso sí también lo quiero decir. Es decir, el proyecto del Poder Ejecutivo dice que deberá ser verosímil la denuncia, pero le agrega... El inciso que mencionaste. ...el tema del 179 de calumnia y simulación de delitos. Bueno, a eso estamos sujetos. ¿Y eso no existía ya antes? ¿Es necesario? No, 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 mire. El falso testimonio no es un delito. Mire, se lo leo. El falso testimonio es un delito, pero la ley preveía una especie de mecanismo previo que impediría la investigación. Si la denuncia era verosímil, automáticamente impedía la investigación. O sea, me quedaba aislada la posibilidad de... A mí me gusta siempre manejar los textos porque estos son temas muy delicados y que obviamente la opinión pública, esto se genera una polémica muy importante y tampoco queremos, digamos, denostar a nadie, simplemente decir qué textos tenemos. Entonces, cuando hablamos del artículo 59, dice, siempre que la noticia presente verosimilitud, dice la ley actual, no le cabrá responsabilidad de tipo alguno a quien le habré dado. Bien clarito, no hay responsabilidad. Ahora, el proyecto del Poder Ejecutivo dice, balanceemos un poco, porque esto es como muy sesgado. Entonces, ahí dice que será de aplicación lo dispuesto en el 179 siguiente, pero la noticia deberá presentar verosimilitud. O sea, sigue con este criterio la verosimilitud, pero si no es verosímil, entonces aplique el 179. Esa es la... Creamos el ambiente para interpretar. En principio se tendrá en cuenta la verosimilitud de la denuncia, pero si surgen nuevos elementos, investigue. Para ver, eventualmente, el delito de calumnia o simulación de delito o falso testimonio, para dar esa equidad que la ley había roto. La ley es verdad, viene en un momento histórico de procura de elementos para defender a la mujer, pero no nos podemos pasar de rosca. Esta es una ley con buenas intenciones, pero que se pasó de rosca. De alguna forma, el proyecto que envié, el proyecto del Poder Ejecutivo, Cabildo también presentó un proyecto, pero no ingresa tan tajantemente en estos temas, lo que busca es dar equidad. Se han roto equidades. Por eso les decía, el Código General, el Código de Proceso Penal, ha sido declarado constitucional. Y yo le citaba el artículo 224, donde no se dirigencia, aprueba. Es brutal el cercenamiento de los derechos de cualquier habitante de la República, donde tenemos personas con un año en la cárcel sin que se dirigenció, prueba. Vulneramos a aquellos que ustedes lo conocen, porque son un poquito más veteranos, que era que en 48 horas, antiguamente, con el antiguo sistema, había que dirigenciar prueba. Les traigo a colación este tema que está por fuera de la ley, para tratar de demostrar cómo se han vulnerado derechos con un nuevo tipo de legislación. ¿A qué se refiere a los acuerdos abreviados que se llevan? No, ese es otro tema. Es eso. Que los homicidios vayan por procesos abreviados y que se resuelva un homicidio en dos horas. Y hay anécdotas. Abreviados y simplificados. Hay anécdotas a patadas de situaciones donde se detectan incoherencias, en el caso de una investigación de homicidio, tiene que ser un procedimiento mucho más... Obviamente, hay mil temas en este proceso. Entonces, lo que quiero significar es simplemente cómo fue declarado constitucional y cómo hay enormes dudas sobre esa calificación. Las medidas cautelares, que son otro de los temas que estaban siempre siendo criticadas, digamos, porque se tomaban medidas cautelares sin pruebas, ¿son cambiadas en este proyecto? No, en este proyecto no se ve eso. ¿Sabes cuál es el problema que hay en estos procesos? Por la infraestructura que hay, que no es la mejor, normalmente cuando una persona en situación de violencia en género hace una denuncia, o va a una comisaría especializada, o va a otra comisaría, normalmente son especializadas las que manejan mejor estos temas, el primer contacto, como también ocurre en la vía penal con el fiscal actualmente, y como cuando yo era juez en la vía de la policía, es el teléfono. Entonces, cuando hay urgencias que plantean situaciones de urgencia, se toman las medidas telefónicas. No se sabe ni quién es la otra persona, pero hay que tomarlas porque hay que proteger. Esa es la verdad. Y es una realidad. Es una realidad y después está previsto que en 72 horas se haga una audiencia, que a veces es un problemón, porque también se mete en el medio el tema de las pericias del ETEC, que es el organismo técnico, que en un día, yo no sé, deben de tener 20, 30 pericias para hacer, y de ahí depende si un individuo puede ser peligroso o no, para darle más o menos medidas, o ponerle tobillera eventualmente. Bueno, eso es otra de las cosas que la ley no toca, pero que en definitiva el sistema está complicado. Ahora se crearon tres juzgados de género, creo que en el interior del país, y bueno, creo que eso puede facilitar un poco las cosas en esos departamentos, pero hay una deuda así importante porque los procesos son lentos. Las medidas cautelares son racionales que se tomen. Lo que no es racional es no tener una infraestructura para hacerlos con la diligencia del caso. Usted toma una medida cautelar como tiene que tomar, porque hay una denuncia y un peligro, el juez se cubre porque dice, si pasa algo, que, bueno, está bien que se tome la medida cautelar. El tema es la duración de la medida y la falta de las pericias técnicas para hacerlas en tiempo. O sea que se toma la medida cautelar por teléfono, está bien, es una urgencia, hay que hacerlo, pero tiene que haber esa instancia y no se cumple tiempo. A los pocos días, a los pocos días, porque mire que cuando le toman una medida cautelar y de repente al hombre, digamos, lo quitan de la casa, ya no lo dejan entrar, le pueden poner una tobillera en casos muy extremos, luego también pueden ponerlo, dependerá, pero lo importante es que se tienen que tomar esas medidas y está bien que se tomen. El problema es que enseguida uno quiere empezar a actuar y sobre todo por temas probatorios, porque a veces lo que se dice ahí puede no ser y, bueno, ahí estamos en la tierra de nadie, porque no hay estructura que aguante eso. O sea que estamos en otro terreno que es, tenemos las leyes, las podemos perfeccionar, pero luego no tenemos la infraestructura para hacerlas cumplir adecuadamente. Y en ciertos temas la falta de infraestructura es agobiante. En otros temas la falta de infraestructura se puede ir llevando porque no hay nadie que esté sometido. En este caso el hombre está sometido. Genera violencia también situaciones de injusticia. Y el hombre es mujer, porque hay casos inversos, pocos, pero no hay. Claro, pero lo decimos así para que sea convencido. Sí, lo que pasa es que en casos al revés se aplica la ley de violencia doméstica, no la ley de género, la ley de 17.514. Eso fue expresamente cuando se crea esta ley en el año 18, empezó a regir en el 18, ahí se estableció que se quitaba, digamos, determinado articulado de la ley de violencia doméstica y pasaba para acá. ¿Cómo está previsto que se hagan las negociaciones parlamentarias de ahora en más? ¿Son optimistas en que tenga un tratamiento rápido o haga resistencia? Este proyecto que le viene con padrino. El mío fue sin padrino, fue yo solito que lo presenté, que invité, me acuerdo, a varios diputados a acompañarme el día de la presentación y algunos no acompañaron. Yo estuve. Vos estuviste. Pero diputados, muchos no estuvieron. Quiere decir que el que no tiene padrino muere infiel. Yo supongo que el proyecto del Poder Ejecutivo, como tiene padrino, que es el Presidente de la República, no va a morir infiel como le pasó al mío. Pero esas son pequeñas vendetas muy personales referentes a que alguien podría haber avisado, che, mirá que vamos a mandar un proyecto igualito al tuyo. ¿Ha tenido algún tipo de intercambio ahora con el Presidente de la República? Ninguno. No se acuerda que el Presidente no me recibe. No, yo lo sé, pero a raíz de esto, no sé si intentó comunicarse con él o algo. Los derechos de autor, el copyright, quedó lamentablemente fuera de servicio. No, pero hay una cosa importante. Yo creo que este tema, por su importancia, por su sensibilidad, esto tiene que ser tratado, no puede ser dejado. Hay un tema presupuestal que no va a poder ser porque este año ya no hay forma de que puedan, digamos, crearse o juzgar o... Pero de repente por ahí se puede mejorar un poquito lo que hay y bueno, ahí estaremos mejor. Pero yo creo que tienen que tratarlo, sí. Y ya les paso, él hablaba de ese Código Preso Penal, también quiero informar que nosotros como asociación ya vamos a encarar una reforma de este código y la comisión la va a presidir el doctor Gonzalo Fernández que es un connotado jurista para, digamos, que nuclee las personas que crea y, digamos, que puedan colaborar con él para presentar una alternativa a este código que la verdad da mucho problema. ¿Pero manteniendo el sistema acusatorio? En parte sí, en otras partes mejorándolo y dándole más participación al juez. Me gustaría aprovechar, hablando de ese tema, la presencia de Subía se nos terminó el tiempo casi, pero pedir una breve reflexión de todo lo que está pasando con la Fiscalía como exfiscal, todo este episodio del director del Partido Nacional, el presidente, el directorio, tratando de, bueno, diciendo esta fiscal me sirve, estas amigas, esta fiscal... La Fiscalía es una olla de grillos y esa es la denominación que tenía mi abuela para decir que algo es un relajo. En este momento yo valoro a la actual fiscal interina, la suplente de suplente del titular, la doctora Mónica Ferrero, la valoro enormemente, la conozco, una mujer de trabajo, de justes, de calidad técnica, pero es la suplente del suplente del titular. No le podemos exigir, yo de fútbol no sé nada, pero al suplente de una figura importante no se le puede exigir el mismo rendimiento que a la figura importante. Y al suplente del suplente menos. Y el suplente del suplente... Entonces, estamos en la locura. Creo que le renuevan cada tantos días o meses. Es una locura. Y además, el primer suplente, que es el doctor Gómez, tiene derecho, en caso de que mejore su salud, a hacer... Entonces, estamos en una situación de pantano. La Fiscalía, tengo el proyecto de ley presentado hace cuatro años de triunvirato. No será el mejor, pero es para salir de este pantano. Es el que posibilita la contribución política de todos los partidos para elegir, elijamos un mecanismo de salida. No es tratado el proyecto, no interesa, pero tengo la esperanza, un poco malsana, de que así como el presidente tuvo a bien tener en cuenta este tema, después que yo presenté el proyecto, tenga a bien ver la consideración del proyecto. Pero, ¿qué piensa del contenido de los chats de Iturralde? Verdaderamente entiende que... Vergonzoso, vergonzoso. Penalmente, a mi juicio, irrelevantes, pero éticamente vergonzosos. Digo penalmente irrelevantes porque es un particular que se pone de decir, yo ayer me acosté con Brigitte Bardot, utilizo un ejemplo de mi época. ¿Eso será verdad? ¿No será verdad? ¿Le querrá impresionar al otro como era penadez? Mirá qué tipo, tipazo que soy yo, cómo te estoy protegiendo. Pero del punto de vista ético, aberrante. También las filtraciones son aberrantes. Desde el punto de vista... Déjeme terminar. Las filtraciones con las que presenté un proyecto de ley también para sancionar la filtración, venga de quien venga, venga de quien venga, ese proyecto de ley no tiene padrino, muere infiel, está en el Parlamento. Porque el sistema de filtración permanente es casi un juicio en la plaza pública y tiene que haber elementos para mantener reservas. Pero cuando dice irrelevante, quiere decir que Iturralde puede decir, sí tengo, o moví, o tal, estoy generando esto, pero una cosa es que lo diga y no que tengas efecto dentro de fiscalía. En principio... O que él se crea que va a conseguir algo y sin embargo... En principio la mentira no es delito. En principio la mentira no es delito. Después hay que ver las situaciones de... Si es en un juicio, bueno, es diferente. La manifestación por chat o telefónica a una persona decirle, mirá, yo acabo de matar a tres personas para que vos tengas un mejor... Esos son irrelevantes. Es la mentira. Censemos a los... Usted hoy preguntaba cifras de las denuncias falsas. Bueno, es casi como un cónyuge que le pregunte al otro, che, cuántas veces me mentiste en la vida. Y bueno, son a veces caminos muy difíciles de transitar. Acá estamos en lo mismo. La mentira puede hacerla cualquier persona. No tiene en principio relevancia penal en cuanto no sea realizado en un juzgado, en una causa y si no, no tiene esa relevancia. Ahora, éticamente reprobable. Completamente reprobable. Pero es que el sistema, de la forma que está hoy organizado, posibilita eso. ¿Por qué? Porque hay una olla de grillos en la fiscalía. Estaba escuchando el senador Domenech que dice... Pero usted lo dijo, que Cabildo también había presentado... Pero acabo de decir... No, yo también lo dije. Sí, el que tiene diferencias entre estos dos, ¿no? Ajá. Sí, sí. Lo que pasa es que el proyecto de Cabildo apuntó a otras metas que no es tomado en este momento, básicamente, alguna sí, pero no es tomado en consideración en el proyecto del Poder Ejecutivo. Enrique, hemos le gustado su vida. Muchas gracias por habernos acompañado. Queda pendiente el tema de la reforma del Código del Proceso. Vamos a estar atentos. Y esa comisión, ¿cuándo quedaría conformada? Mire, nosotros estamos mañana y pasado en el Radisson, en un congreso con varios temas jurídicos bien importantes, entre los cuales está el artículo 80, el tema de la denuncia falsa, porque todo esto provoca que la gente necesita saber cómo se va evolucionando, cómo se va trabajando. Y ahí vamos a hacer el anuncio ya más oficial, digamos, para todos los concurrentes. Y creo yo que ya la semana que viene comenzaremos con esto. ¿Qué es lo importante de todo esto? Y ahí tenemos la experiencia de todo esto, cómo está funcionando. ¿Entiendes? Y bueno, hay ideas, hay muy lindas ideas, y hay una idea, digamos, de darle mayor participación al juez en este proceso. Queda la primicia y lo seguiremos ampliando. No, 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 por supuesto. Y muchas gracias por todo, porque la verdad que estos temas polémicos requieren también a veces la explicación técnica y te le echas más político, pero bueno. No, no, hablé como técnico. Si empiezo a hablar como político, la cosa es diferente. Bueno, muy bien. Gracias. Gracias por haber venido. Vamos a ir a una tanda. Regreso más de los informes.